Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y por si no me conocen, mi nombre es Jan Jiménez y acá en este canal yo subo videos informativos y también subo videoblogs. Y pues nada, el día de hoy yo les quiero hacer un video, ya que acabo de empezar en un gimnasio acá en Estados Unidos, aquí en Charlotte, que estoy en estos momentos, y pues el día de hoy les quiero hacer un review. El gimnasio se llama LA Fitness, en español se puede decir LA Fitness, y pues les voy a contar cuánto se paga, cómo funciona todo, si vale la pena, si no vale la pena. Les voy a contar mi experiencia acerca de este gimnasio. Y pues nada, quédate para que veas el video completo. Ok, este es un gimnasio en el cual podemos decir que es a nivel nacional, es un gimnasio súper lujoso, súper bonito, hay más de 700 gimnasios en todo Estados Unidos, se encuentra en muchísimas partes, casi que en, digamos, en todas las ciudades más importantes, se encuentra en Atlanta, se encuentra en casi toda la Florida, Jacksonville, Orlando, Tampa, Miami, se encuentra también en California, se encuentra también en New Jersey, cerca de Nueva York también, pues, tiene muchísimas, muchísimas locaciones de este gimnasio, y pues, el gimnasio que digamos es diferente, es un gimnasio, podemos decir lujoso, es un gimnasio que cuenta con muchas máquinas, que a la hora que tú vayas a ir, así sea en una hora que digamos, pico, o una hora donde constantemente van muchas personas, puede ser las horas como las que terminan los trabajos normalmente, puede ser un horario como de 5 de la tarde, 6 de la tarde, pues, a esas horas o muy temprano, siempre los gimnasios sabemos que están llenos, pues, por así decirlo, o tienen más gente de lo normal. Pues, al tener bastantes máquinas, el gimnasio tiene mucha disponibilidad, pues, no tienes que estar esperando por que una persona termine, porque hay muchas, en serio, hay muchísimas máquinas. Entonces, nosotros entramos al gimnasio, tenemos el mostrador, nosotros entramos al gimnasio, y pues, al principio vemos el mostrador, nos reciben, pues, digamos que no es así un gimnasio súper inmenso, pero tiene todo lo necesario. Del lado izquierdo tenemos la parte de cardio, tiene muchísimas máquinas caminadoras, muchísimas bicicletas para hacer cardio. Por un lado, tenemos la piscina del gimnasio, es una piscina súper, súper cool, y ahorita les voy a hablar más adelante de las clases que ellos ofrecen. Si nos vamos por ese lado, llegamos a la piscina, después llegamos a los baños, baños normales, como todos los gimnasios, tienen su sauna. Pues, nada, si nos damos la vuelta, tenemos en el centro, que es lo más que me gusta de ese gimnasio, y en el centro hay, que digamos, un espacio abierto, en el cual hay como una cancha de grama artificial, donde ahí tú puedes hacer ejercicios que, digamos, con tu propio peso, ejercicios aeróbicos. Entonces, esa parte es muy, muy, muy cool, porque tú puedes saltar la cuerda, puedes saltar la caja, puedes hacer cosas con tu propio cuerpo. O sea, tan fácil, tan sencillo como eso. Entonces, es un lugar, también un espacio bonito. El gimnasio también cuenta con todas las máquinas de pesas, como les digo, todas, todas, cuentan todas, pecho, piernas, todas esas. También el gimnasio cuenta con, con que digamos, salones o salas privadas, que viene incluido también en el precio, y eso vamos ahorita, a la parte, ahorita en un ratito se los voy a contar. El gimnasio también tiene, que digamos, un kicks club, o sea, un club de niños, un espacio para que si tú tienes un hijo, tú puedes ir a entrenar, y pues lo dejas allí, para que se entretenga, para que juegue, tiene personas capacitadas para poder entretenerlo, atenderlo, y estar ahí pendiente. Eso es súper, súper importante para las personas que tienen hijos, y pues quieren ir al gimnasio, y a veces no tienen dónde dejar al niño, pues no es una excusa. ¿Qué más? También tiene una sala de baile, porque ahí dan clases, eso es lo que vamos a hablar ahorita. Ese gimnasio cuenta también con muchas clases. Tiene desde Aquafit, que es una clase en la piscina, tiene, tiene clases de bicicleta, tiene clases de baile, tiene clases de yoga, tiene muchísimas clases súper cool, y que a la hora que tú tengas, que digamos, pereza, no quieras hacer entrenamientos así fuertes, pues puedes ir a la clase, y ya cumples como que con una hora de entrenamiento al día, que es lo que también recomiendan, pues es hacer, que digamos, una hora de entrenamiento, una hora de ejercicio, todos los días. Ok, vamos con los precios. El gimnasio se divide en dos planes. Tiene un plan de 35 dólares al mes, y ese plan, o sea, si tú vas a elegir ese plan, tienes que pagar 100 dólares de fees, de fees de iniciación, o sea, initiation fees, es lo que dice. Entonces, sabemos que tú vas a pagar 35 dólares al mes, pero a la hora que tú te inscribas, tienes que pagar 100 dólares. Entonces, ese no me gusta mucho, pero les voy a explicar los dos. El otro, es un plan que cuesta 50 dólares al mes, no tienes que dar inicial, no tienes que pagar nada, y pues ese plan, tú puedes llevar a dos personas. Ok, tenemos un plan de 35 y un plan de 50, por así decirlo, en promedio. El de 35 es un plan que tienes que pagar 100 dólares al iniciar, y es un plan que no puedes usar más gimnasios aparte del que te metiste únicamente. Entonces, puedes usar solamente los gimnasios que están en ese estado. Si tú eres una persona que viaja mucho, pues no es muy recomendable, porque si tú vas para otra parte, y en esa parte están los LA Fitness, tú no vas a poder ir. Tienes que tener el plan de 50 dólares, que con ese plan sí vas a poder ir. Y el plan de 50 dólares, tú puedes llevar a dos personas, y esas dos personas también pueden asistirte a las clases, pueden hacer todo como un miembro normal. Entonces, yo si me preguntan a mí, me iría por el plan de 50. El de 35 y el de 50. El de 35 no tiene, puedes ir nada más al de ese estado, y tienes que pagar 100 dólares, y no puedes llevar a nadie. Y el de 50, puedes llevar a dos personas, y no tienes que pagar nada al principio, simplemente son 50 dólares mensuales. Puedes llevar a la persona todos los días si quieres, pero tienes que ir contigo, con el dueño de la cuenta. Pues, eso es súper, súper bien, porque tú hasta puedes ir con otra persona siempre, pues. O sea, si te sientes que te aburres, ir a entrenar solo, pues no tienes ese problema tampoco. Y pues a mi parecer es un gimnasio, como les digo, bueno, bonito, yo pienso que está un poco económico. Yo estoy metido allí con un primo, entonces tenemos el plan que les comenté, el de 50 dólares que puedes llevar a alguien. El gimnasio a mí me gusta. Yo no soy fan, fan, fan de los gimnasios, porque a la hora que tú vas a un gimnasio, tú tienes que aprender un poco, pues. O sea, o tienes un entrenador personal que es mucho más costoso, o tú tienes que tener un poco de sabiduría de las máquinas y todo, para ir con mucha fuerza de voluntad, tú solo, o así sea acompañado, pero hacer los entrenamientos sin que nadie te esté diciendo qué hacer, por así decirlo, sin entrenador. Tú mismo eres tu propio entrenador, entonces tienes que saber cómo usar las máquinas, tienes que saber un poco de los gimnasios. Entonces, yo estoy yendo al gimnasio ahorita en estos momentos, porque, bueno, como ustedes saben, si me siguen de hace tiempo, yo soy fan del crossfit, pero aquí en Charno no he conseguido ningún crossfit que, digamos, que me llame la atención. Entonces, yo en Orlando asistí al crossfit, pero no quiero dejar de estar inactivo, quiero seguir haciendo ejercicio, y pues vi ese gimnasio, me gustó, como les digo, y pues me estoy obligando a ir, a aprender, a hacer mis cosas. Ahorita estoy usando una aplicación de un amigo, pues es una aplicación online donde tienes todo lo que tienes que hacer, él te lo dice allí. Entonces, es súper buena. Pero este no es espacio de publicidad. Si ustedes están buscando una aplicación, yo les puedo decir en los comentarios, se las puedo recomendar esas, pero no les voy a hablar mucho acerca de eso. Entonces, nada, o sea, es un gimnasio cool. A mí me gustaría estar en un crossfit, pero aquí no hay, y pues eso es lo que conseguí. Me gusta, es bueno, bonito, barato. Pues ahí se los dejo. Es un gimnasio que está en muchas partes de Estados Unidos. Espero que este video les pueda haber servido de algo, les pueda ayudar, para que si están pensando a meterse a un gimnasio, no lo duden. Sabemos que hay otros gimnasios que son mucho más baratos, que tienen otra temática. Sabemos que existen muchos, muchos, muchos gimnasios. Entonces, en particular, ese fue el que a mí me gustó. Y pues, yo solamente se los comparto. Entonces, nada, espero que si llegaste hasta aquí, recuerda dejar tu comentario, en qué gimnasio te encuentras, qué gimnasio haces, si entrenas en tu casa, si estás yendo a uno, y qué tal es, para que nosotros chatiemos, y pues otras personas puedan ver otros gimnasios, y otra información de otros gimnasios. Entonces, nada, gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.